Descarga Misionera Hoy en día en San Pedro han surgido un sinfín de grupos que nacen y vuelven a renacer pero con otros nombres o sea que muchas veces no hay continuidad de repente se desbaratan y vuelven a reiniciarse pero con otros nombres pero hoy en día se me afigura que hay más grupos que los antiguos, anteriores Pues sí, ya ha crecido San Pedro No, bastante Hay un grupo que se llama, ayer tocó anoche Inercia Un grupo norteño y tocó, alternó con la banda Variedades y los invasores de Nuevo León anoche y hoy va a estar este Gerardo y su Cuarta Dimensión y un grupo local de ahí de San Pedro y todos los días hay grupos locales ahí y a los foráneos los dejan para para ahora así de caché para que donde agarren más lanita y tocaron el, cuando entró este, ¿cómo se llama? de los cadentes de Linares Ah, Romero, ah, Rosendo Cantú que andaba de primero en el, tenía un poquito y ahí en el estadio eso además que Rosendo Cantú brincaba mucho cuando tocaba el, ¿sí lo llegaste a ver? Sí ¿verdad que, como que, como que se entonaba un poquito? Ajá El, 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 el entró, ahora, cuando falleció el Homero Guerrero Sí y él fue el sucesor de inmediato Y cuando, cuando tocaron en San Pedro, estaba Homero Guerrero fueron los, los cadentes de Linares tocaron afuera del, del auditorio ahí en la calle y cerraron la calle Ah, ok Cuando fue la primera vez Conomero Guerrero Conomero, sí, cierto Conomero, sí, cierto Alternoi 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 la banda de variedades Pues, y aquí estamos en plática con Beto Santillán desde Ciudad Juárez Chihuahua Saluda a tu gente Beto Sí, pues, saluda a toda la, toda la raza de Santaeros Todos los camaradas que Los que te recuerdan del Play Azul, a ver quién El, el ambiente musical Sí Yo casi no anduve en el ambiente musical, pero, pero sí, este Como quiera conocimos varios grupos musicales Que se formaron en ese tiempo Sí, en ese tiempo Los delfines Ah, los delfines Sí Los que tocaban Juan el Pescador, ¿no? Se la aventaban igualitas Sí, igual, sí Pues, siempre sacan las canciones Sí Una copia casi idéntica Sí, estaba, tocaban muy bien ¿Verdad? Y andaba el güero que era mi cuñado Ándale Sí El güero, tocaba las cumbas ¿Quién era el? ¿Cómo se apellidaba? No me acuerdo ¿No era el Durán? ¿Eh? ¿No era Durán? Sí, Durán Ah, ok Sí El güero Durán El que anduvo también con los gigantes de la cumbia También ¿Verdad? Ese también le gustó mucho el ambiente tropicalero Sí Tocaban bien todos esos grupos Sí Pues, tanto como los, los de antes que, como los actuales tocan muy bien la música Son de San Pedro, son buenos músicos Sí Es un... Reconocidos San Pedro es un semillero musical ¿Verdad? Así es Sí, sí, de ahí Así es San Pedro es un musical Saludos Desde Ciudad Juárez, Chihuahua Sí Así es